¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad les explicaré una técnica para tiros libres de corta distancia de entre 20 y 25 metros inclusive. Esta técnica ayudará sin duda y aumentará la efectividad de sus tiros libres. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en twitter. En la descripción del vídeo está el link. Esto me permite responderles de forma mucho más rápida a instantánea. Lo primero que debemos hacer es elegir a un jugador con buenos valores en precisión de tiro libre y además que cuente con un buen valor en curva. Luego debemos apuntar entre el segundo hombre de la barrera y el tercero. Es importante apuntar entre ellos y no por encima de uno de los dos porque esto ayudará que con el salto de la barrera haya menos posibilidades de que detengan la pelota. Luego lo más difícil es medir la potencia que no debe llegar a las dos barras. Como mucho debemos darle una potencia entre una barra y media o una barra y tres cuartos. Por último y clave ayudar con el analógico hacia adelante como ven en pantalla y con un pequeño efecto hacia el palo a donde apuntamos para darle un mejor y mayor efecto aún. Ahora amigos los dejo con algunos de los goles que convertí con esta técnica tanto online como offline frente a amigos. Recuerden darle like al vídeo, suscribirse al canal si te gustó o ayudó el vídeo. Sus likes son muy importantes para seguir creciendo. Gracias por la visita y recuerden suscribirse al canal. En la descripción del vídeo está el link donde recomiendo comprar juegos digitales de playstation 4 con confianza absoluta. Amigos me despido, muchas gracias y hasta la próxima.